Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo cuando las dos encontraría De pronto que se acerca un caballero Su perdiabilidad y puras ganas Querido creer su público compañero Que no ha recibido el servicio de la llave Le dije que nosotros sin mente Hablamos de lo mal que nos pagaban Y si alguien, obrábamos creyente Sería porque jamás no lo necesitamos Que si alguien, obrábamos creyente Sería porque jamás no lo necesitamos Me dijo que yo soy uno de los tres Que jamás ha socorretado los fracas Que siempre me han dejado las mujeres Llorando y con el alma hecha ganas Más nunca les reprocho mi seriedad Se tiene que sentir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado en la que nunca hagan Pudieramos morir en las cantinas Y nunca les reprocho mi seriedad Y nunca nos traigo mi seriedad Y nunca nos traíamos olvidarla Mujeres, mujeres tan divinas Mujeres, mujeres tan divinas No quiero otro camino, te amo la alma